Hola, bienvenidos al canal. Si has llegado hasta aquí es porque te apasiona el mundo del maquillaje. En este canal puedes aprender a hacer maquillaje social, caracterización y fantasía o incluso el atresor que la acompaño. Además, tendrás truquitos de maquillaje, te diré también qué es lo que opino de algunos productos y muchísimas cosas más. Ya sabes, si te gusta no olvides darle al botón de suscribirte, el botoncito de aquí abajo rojo, y no olvides darle a la campanita. ¿Qué es lo que pasa? Que si le das a la campanita vas a estar informado de todo al momento. Bienvenido a MarArtist.